Pumbia de sal Un golpe de tambor con humores del mar Reguero de cocuyo siempre en la oscuridad Un golpe de tambor con humores del mar Reguero de cocuyo siempre en la oscuridad Pumbia de sal, humores junto al mar Pumbia de sal, humores junto al mar Llévalo, llévalo, llévalo Pumbia de sal, humores junto al mar 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 Llévalo a gozar, llévalo Pumbia de sal, humores junto al mar Retumba el bumbumno, lévalo, llévalo Retumba el bumbumno, lévalo, llévalo Pumbia de sal, humores junto al mar Cumbia de fral, su morbo al mar ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Qué cosa más rica, baby! Cumbia de fral, su morbo al mar Cumbia de fral, su morbo al mar Cumbia de fral, su morbo al mar ¡Qué cosa más rica!